Aquí comienza Amarillo y Azul, hoy hablamos del fichaje de Glaudera. Bienvenida, bienvenido todo el mundo aquí a Amarillo y Azul. Ahora mismo estamos en Twitch, en nuestro canal de Twitch, haciendo un directillo donde llevamos ya a una orilla hablando de diferentes cosas, de inteligencia artificial, de los abonos, en fin, en fin, en fin, del Oviedo, ¿no? Estamos hablando de un montón de cosillas. Y aparte de esta gente maravillosa, plataforma morada, efectivamente, ese Mario, plataforma morada, lleva razón. De esta maravillosa gente que tenemos aquí en el chat, que veis por aquí, pues me acompañan también dos personas maravillosas. Por un lado tenemos a Don Víctor Veloso. ¿Qué tal, Don Víctor Veloso? ¿Es usted? Ah, bueno, es que como he dicho, maravilloso. No me ha dado por a los vídeos. Sí, tengo que saludar así, no puedo verte, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa, tío? Don Javier Quiño. ¡Ay, coño, que me ha asustado! Don Javier Quiñones, que está aquí arriba. ¡No, yo no! ¡Ay, co puta! Don Javier Quiñones, que está también ahí. Y estamos aquí para hablar, bueno, pues del primer fichaje de la temporada. Es verdad que se venía barruntando, ¿no? Que llevaba unos días barruntándose. Y ya hoy, un poquillo antes de, bueno, al mediodía, ¿no? Se ha hecho oficial el fichaje de Antonio Cristian Glauder. ¿Qué se dice? ¿Glauder? ¿Glauder? Yo creo que es Glauder, ¿no? Glauder. Glauder, ¿no? Es que es un apellido un poco extrañito, ¿no? Que claro, que puede llevar a equívocos, ¿no? Esto es como lo de machis. Machis, machis. Cuidado. Bueno, comentar que otra cosa que está barruntando es un sorteo en nuestro canal de la Plataforma Morada. ¿Ah, sí? ¿Cómo que es un sorteo? ¿Puedo estar contando de eso? Bueno. ¿Qué? Podemos adelantar que probablemente se abra la semana que viene. ¡Oh! Que yo, en el próximo directo que hagamos, me iría suscribiendo si no estás suscrito. Porque es un directo muy, muy especial. O sea, yo creo que la gente... No es consciente. No se imagina. Claro, la gente no es consciente de lo que se viene. O sea, si tengo 28 cuentas bloqueadas, es posible que pasemos a 56. Claro. Puede haber fantasía pura. Sí, sí, sí. O sea, puede haber muchísima fantasía. Hablaremos de la actualidad, pero el próximo directo lo vamos a hacer únicamente y exclusivamente para presentaros el sorteo. ¿Es así? ¿Vale? No hay más. Vamos. No hay más. Entonces, yo voy avisando. El que avisa no es traidor. Yo me iría suscribiendo. ¿Vale? Y muchas gracias también a JLF Puerto Real, que me dice, me encanta esto, lo acabo de descubrir. Aquí tenéis un seguidor fiel más. Me actualizo un poco en esto y seguiré. Gracias. Gracias a ti por tan bonitas cosas y tan bellas palabras. Dice Farrucada, no me deja ver tu tweet. Creo que se refiere. Farrucada. ¿Mí? Tu X. Tu X. Tu X, ¿no? Yo entiendo que se refiere a eso. Es que si dices tweet, se refiere a los más. Yo creo que se refiere a eso. Pues nada, dicho esto, ya os hemos avisado. Si todavía no estás suscrito y estás viendo el canal de YouTube, te invito también a que te suscribas aquí ahora mismo. Dale like al vídeo, porque semanalmente, si no hay fichada y no hay cosas, hay vídeo igualmente. Vídeo va a ver. Siempre hay algo. Aquí estamos haciendo el candado. Siempre estamos haciendo el candado. Y hoy estamos haciendo el candado para hablar de la actualidad del Cádiz hoy domingo, que es el fichaje de Antonio Glauder. Entonces... ¿Te puedo hacer una pregunta, Alberto? Y dos, incluso, sí. Dos, ¿eh? Tres no. Sí. Antes de que me lo haga Tomy, ¿qué te parece a ti el fichaje de Glauder? Muchas gracias. Muchas gracias por preguntarme, porque es muy buena pregunta, ¿no? ¿Qué me parece? Pues depende del contexto. Es decir, la realidad es que es un futbolista que tiene experiencia en segunda división. No vamos a entrar en mucho detalle, ahora hablaremos más, ¿eh? Pero es un futbolista que tiene experiencia en segunda división. Pero hay que ver para qué viene. La temporada es muy larga. Minutos va a tener seguro. ¿Pero para qué? ¿Viene para centrar? ¿Viene para jugar en el lateral izquierdo? Porque ahora veremos sus datos y cuántos partidos juegan un puesto en otro. ¿Viene como titular? ¿Viene para ser un poco fondo de armario? ¿Para disputar la titularidad? ¿Que son cosas distintas a ser titular? Es que esa es la clave. Eso es lo que tendremos que ver, ¿no? ¿Cómo veis vosotros? O sea, vos ha impactado, vos ha aparecido un fichaje. A mí no me ha aparecido un fichaje de relumbrón. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, lo más evidente, Momo termina el contrato. Bueno, y Meret. Meret, por supuesto. Y Luis Hernández no sabemos cómo va a estar tampoco. Es decir, que hay que fichar varios centrales. Varios centrales hay que fichar. Y la realidad es que, hombre, yo como fondo de armario, como un jugador a disputar la titularidad, no como un jugador fijo, ¿no? Como alguien te diga, este tío es titular. A mí mal, mal no me parece. Yo te voy a decir lo que me parece a mí. Cuando solo fichas en 1-2-3, que fue quien lo puso por primera vez, y no el desmarque, ¿vale? Que yo donde lo vi la primera vez fue en solo fichas en 1-2-3. Pero no es porque tú lo vieras porque no vieras el desmarque. No, porque fue quien lo puso primero. Exacto. Exactamente. Y lo puse, como respuesta yo puse, uf. Pero un uf pensando en Antonio Reguera. En plan, uf. Uf. El que lo coja para él. Entonces, a mí Glauder me parece que es un fondo de armario, en principio, que después los rendimientos darán o quitarán. Porque si se va después, se parte el pecho, viene motivado, y o le suco necesitarán el puesto. Al final va a jugar el que esté mejor para el entrenador. Y es el que lo va a jugar. Pero a mí me parece un fondo de armario. Para mí yo creo que mejora a Momo, partiendo de esa base. Entonces, si mejora a Momo, que ha estado jugando en primera división, bueno, pero me parecería un central titular para un equipo de la zona baja, de segunda división. Entonces, partiendo de la base que el Cádiz viene de cuatro años en primera, haciendo la inversión mínima en fichaje, por mucho que te quieran vender de que había una buena palantilla, se ha hecho una inversión mínima para lo que es primera división. Y a ver si sonaba la flauta. Esa es mi impresión. Después dirán que no, pero yo digo que es mi impresión. Y como es mi impresión, lo digo yo. Entonces, yo creo que un equipo que viene de cuatro años en primera división, que va a tener al menos 14 millones de euros de ayuda al descenso, que está presentando unos precios de unos abonos para nuevos abonados, que están fuera de lo que es toda la lógica coherente de una persona que lo quiera pensar así, incluso de una guía, que ya como ya la hemos visto antes, y si quiere ver de lo que estamos hablando, te meten tú y le da a reunión al directo, que ahí se queda guardado. Yo creo que hay que seguirle otro tipo de cosas al club, que no hay que conformarse con eso. Entonces, si tienen que venir varios fichajes para esa posición, yo espero que sobre el papel se suba el nivel. Otra cosa serán los rendimientos, pero sobre el papel espero yo que se suba el nivel y que el club no se conforme con eso. Importante lo que están diciendo por el chat, tanto Capitán Rayo como José Olivares, acordarse que los 14 millones, no se cobrando no se lo ve, tiene para esta temporada la mitad, 7 millones. Pero, oye, ya una ayuda para el descenso. Ya está. Eso es así. Hombre, y con todo lo que hay alrededor del Cádiz, no hay 7 millones, oye, para fichar. Claro. Solo le he preguntado al chat, ¿es el número de la primitiva ya? Javi, así un inicio, un inicio. Mira, un pequeño inicio. Estoy totalmente de acuerdo con vosotros, ¿vale? Pienso que todavía es muy pronto para valorar cómo encaja en la plantilla por todo lo que estamos diciendo, porque sabemos que Chus es muy probable que abandone la plantilla, Jorge Mere no sigue, Momo no sigue, Luia Hernández es una incógnita a día de hoy. Entonces, claro, ahora mismo es el único central así que sabemos 100%. Y tampoco, y tampoco, porque el mercado es que oficialmente no ha empezado, es fali, entonces obviamente necesitas tener en segunda división, que son 42 jornadas más un posible playoff, necesitas tener entre 4 y 5 centrales. De hecho, muchas veces se ha escuchado un quinto central en segunda división, ¿no? Entonces, claro, ahora mismo es una incógnita. Para el lateral izquierdo no tenemos ninguno, el único que tenemos es Arzambi en 10 y no creo yo que vaya a seguir en el Cádiz. Entonces, no tenemos ni lateral izquierdo y de centrales, ahora mismo tenemos uno. Entonces, así, a priori, me parece buena incorporación, siempre y cuando sea el jugador que marque, digamos, el listón. Que a partir de ahí vengan jugadores más, ahora mismo, más llamativos, o de mayor calidad, o tal, que luego del fútbol es como es, y ahora mismo termina siendo el central titular indiscutible. Esto es fútbol. Pero bueno, así de primeras, tras descender a segunda, pues parece que puede estar ahí, ¿no? Marcando un poco el listón y esperemos que sea, digamos, la base sobre la que se construya las próximas incorporaciones de centrales. Veloso. No sé, ya, más de hecho ya para arrancar, pero tampoco meternos, tampoco es... Bueno, más allá de lo que ya ha dicho, que me parece que es un central titular para un equipo de la zona baja, decir que sí que es cierto, que ahora lo veremos, pero que, claro, además de central ha jugado mucho tiempo de lateral, pero sí que es cierto que es un tío que incluso me lo decía Tebubu por Twitter que me ha contestado cuando yo he puesto que no me hacía especialmente ilusión, que es un tío que no es bueno jugando al espacio. Entonces, si es un tío que no es bueno jugando al espacio, a mí ya, partiendo de esa base, no me encaja meterlo de lateral. Entonces, esperemos que sea eso, que sea el listón de nivel de aquí para abajo no pueda haber y todo lo que venga sobre el papel sea mejor y que, como ya he dicho antes, que veremos los rendimientos y cómo van encajándose las piezas. Robert Cadista ha canjeado un mensaje y dice, este fichaje no es de un equipo que aspira a subir a primera. Esa es la opinión de Robert. Vamos a ver si os parece un poco más en detalle a Glauder y seguimos comentando. Aquí tenemos los datos más básicos del futbolista. Su fecha de nacimiento es el 18 de octubre del 95. Es de Algeciras, Cádiz. Cuidado con este detalle, que no es nada especialmente importante a la hora de fichar un futbolista. Pero sí es verdad que desde que estamos con... Bueno, desde que está Manuel Vizcaíno y sobre todo en la etapa segunda división también, el Cádiz se ha caracterizado por repatriar a mucha gente de la provincia. La pasada temporada tenemos el claro ejemplo de Javi Hernández y, hombre, no es casualidad de que, entre otras cosas, se hayan fichado en Glauder por esto. Mira, yo te voy a decir una cosa. A mí personalmente, llámame romántico. A mí personalmente es algo que me gusta. Es que, a ver, es que yo estoy de acuerdo con eso. Habrá que ver qué nivel futbolístico tiene. Obviamente no nos vamos a traer a un chaval que juega en segunda B, en segunda ref, simplemente porque es de Cádiz. Eso es lógico. Pero que un futbolista, que ahora veremos también la trayectoria de Glauder, que conoce la categoría y que sea del Cádiz, ese plus más lo va a tener. Porque es así, porque no es lo mismo... Yo siempre pongo el ejemplo de... Ojalá, no me acuerdo nunca cómo se llamaba el canal, este que vi el reel, tan guay que era Pedro Mosquera hablando y comentaba lo del tema del deportivo, del descenso del deportivo. Decía, claro, es que esto a lo que más le duele son a los de aquí. Si no le puede doler igual a un jugador cedido o a un jugador que tiene contrato hasta final de año que a un tío que es de aquí, de la ciudad o de la provincia. Entonces, esas cosas al final te hacen dar un poquito más. En la mayoría de casos. Yo por esa parte yo creo que ahí estamos de acuerdo. Tener a Titanos en el Cádiz, que siempre ha sido un equipo, además un Cádiz que todos estamos de acuerdo, que ahora mismo echan falta un poquito de identidad para con su gente. Pues mira, pues un caditano y cadista, además que ha estado en la cantera del Cádiz, pues para adelante. O sea, ¿por qué no? Me parece a ese, a nivel emocional me parece una buena incorporación, la verdad. Bueno, pues si Vieloso no quiere decir nada al respecto de eso, yo continúo. Yo lo único que diría es que el tema emocional está bien, pero que hay que sumar cositas. Pero por supuesto. Yo en ningún momento quiero que esto se note como un ataque a él, porque desde el minuto que firma es uno más y hay que apoyarle. las cosas como son, pero sí que es cierto que partiendo de la base de que venimos de cuatro años en primera, pues me esperaba otro tipo de primeros fichajes, que es un fichaje que me podría encajar a lo mejor cuando ya va avanzando un poquito por el tema de construir plantillas. Pero me esperaba sobre todo que el primer fichaje fuera un tío que te quisiera enganchar al tema de afición, que igual lo han querido hacer desde el punto de vista de enganchar con coger lo que es el tema de la idiosincrasia de la tierra. ¿Quién sabe? Pero me esperaba otra visita con primeros fichajes. Ahora lo comentamos más en profundidad. La edad de Glaudersson 28 años, es decir, un futbolista al que le queda todavía mucho que dar, nacionalidad española, pie izquierdo, o sea que puede ser un central del lado izquierdo, como hemos dicho también, puede jugar de lateral izquierdo y firma por dos temporadas hasta 2026 y su valor de mercado según Transfermark es de 800.000 euros. ¿Dónde ha jugado principalmente Glauders? Pues mira, lleva los mismos partidos como lateral izquierdo que como defensa central. 122. En ambos casos ha anotado cuatro goles, tanto jugando de lateral como defensa central. Y sí que es verdad que ha dado más asistencia jugando como central que como lateral, curiosamente. Como lateral ha dado una y como central ha dado tres. Esos son los datos tanto de posiciones donde puedes jugar como partidos disputados del bueno de Antonio Glauders. Yo, un detalle que sí que me parece importante para entender este fichaje, es decir, antes decía Veloso, a mí me parece un central válido como titular para la zona baja. ¿Vale? Te lo respeto. Pero la realidad es que este tío ha jugado una promoción de ascenso con el Eibar y otra con el Albacete. Es decir, conocedor de la parte alta es y partidos ha disputado y ha jugado playoff con ambos equipos, creo. Bueno, con el Eibar no sé. Tiene bagaje. Que tiene bagaje es indiscutible. Claro. Y es un tío con carácter, un tío... Es decir, a mí en ese aspecto no me preocupa. Lo que sí que me preocupa es que el que lo ha visto jugar, todo el que lo ha visto jugar o la gran mayoría del que lo ha visto jugar de verdad, no solo dos ratitos, dice que tiene lagunas importantes. Eso sí me preocupa. Uno de los que más lo ha podido jugar es José Carlos, jugó la reguastrapa porque ha jugado en el Eibar y cuando tú le has visto que le han preguntado por él, ilusionado. Tampoco estaba. En el Eibar, además, es un equipo en el que juega poco porque juega tan solo 13 partidos de liga y 13 copas, según estoy viendo. Donde más ha jugado, lógicamente, es con el Albacete, ¿no? Que en esa primera temporada juega 29 partidos más ese playoff y esta temporada ha jugado 39 partidos, es decir, ha jugado prácticamente todo y es donde, entre comillas, mejor rendimiento ha dado. Lo que pasa es que escuchas a la gente también de Albacete hablar de él y pena, pena, no tiene por qué se haya ido tampoco. Esa es la verdad. Y además recordemos que... Perdón, perdón, di, Víctor, di. Que recordemos que el Albacete es uno de los equipos que quería la excepción de Momo. O sea, que por eso te digo que mejora a Momo desde mi punto de vista porque entre Momo y él se quedaron con él. Y que también me decía una cosa, no sería el primer futbolista que viene aquí y vemos a la afición rival en Twitter de vaya hombre, menos más que os lo habéis llevado, venga, vaya paquete que os lleváis. Y luego aquí pues ha sido un pedazo de futbolista. Y esta carta por ejemplo es ejemplo de eso mismo. Por ejemplo, y muchos más que hemos tenido y entonces pues yo eso de que por un año regular un futbolista ya no te valga a ti. Los futbolistas que están en primera o segunda son buenos y tienen unas condiciones y ya luego depende de muchísimos factores. Lo que yo creo que sí estamos todos de acuerdo es que igual no es ese fichaje para ilusionar a la gente y más después de presentar los abonos más caros de segunda división. Entonces, bueno, en ese también hay que entender que no puede ir la campaña abonado con la presentación de un jugador top al día siguiente. Muchos condicionantes y hay que recordar insisto que estamos al 16 de junio. Ese es el detalle. Es decir, que lo que se ha traído es un futbolista en un mercado que todavía ni ha empezado. Un futbolista libre que la gente piensa que porque es libre también es gratis. Ya, eso no. Es decir, bueno, nunca lo ha sido. Hay futbolistas libres que cuestan más dinero que un trapazo. Claro. Mbappé, por ejemplo. Claro, si tú en el momento que eres libre tú marcas la prima de fichaje que quieres con tu representante con el club. Entonces, eso de que al club a lo mejor no le ha costado nada pues habrá que verlo. Está claro que un tío de Algeciras le dice de venir a Cádiz y fácil, seguramente, o de su parte pone. Eso es seguro. Pero bueno, habrá que ver. Cerca de casa. Un buen ejemplo de lo que está... A veces que te llame a un equipo de Qatar. Por supuesto, ahí todo cambia. Un buen ejemplo de lo que estaba comentando Javi estaba en el chat porque había gente que estaba diciendo yo me quedaría con Ousou. Ousou en el labio de Praga cuando llega aquí cedido la gente echaba pestes allí. Pero pestes. Y aquí lo poco que ha jugado la gran mayoría hemos acabado contentos con él. Quiero decir que el contexto al final lo cambia todo. Javi Hernández, por ejemplo, la temporada ha sido un desastre y Javi Hernández venía de jugar bien en el Leganés y bien en el Girona. Es decir, no ser titular, indiscutible, pero que lo que había jugado lo había hecho bien en ambos equipos. Y aquí es un desastre porque el colectivo acaba marcando todo. Los colectivos lo deciden todo en el fútbol. Es muy difícil que tú digas pero este ha hecho un temporadón. El equipo ha descendido pero este es un pedazo futbolista. Eso es muy difícil. Es un detalle. Entonces, bueno, yo creo que eso importa a la hora de valorar este fichaje. Para mí, ya te digo, me parece que es un tío que viene con experiencia que ya lleva varias temporadas en segunda división. Estar fue en la Brada, Eibar, Albacete y que tiene un bagaje en la categoría importante. Encima, el plus de ser de aquí de la provincia. Pero a mí me tienes que fichar dos centrales de categoría. Teniendo en cuenta lo que está diciendo Javi, que Mere va afuera, que Chus muy probablemente va afuera, que lo único que tenemos de central ahora mismo seguro es Fali. Y Luis Hernández que tampoco sabe si va a estar en condiciones de jugar cuando se recupere. Tampoco sabe si Fali se va a quedar porque es un mercado que va a abrir dentro de 15 días que todavía no está abierto. Y hay equipos que se acabarán interesando si es un fichaje asequible. Víctor Chuk es seguro que va a salir. Entonces, pues es una defensa sobre todo lo que es el centro que prácticamente va a ser nueva. Es lo que es segunda división. Entonces, a un equipo que quiera aspirar entiendo yo que tiene que fichar cositas. Otro detalle, la polivalencia del futbolista. Es decir, la temporada es tremendamente larga en segunda división. Ya lo es en primera, en segunda lo es más. A ti te hace falta tener gente y se está demostrando sobre todo en la actualidad en defensa que sea polivalente que tú puedas decir a este tío si me hace falta yo puedo poner un partido de la tela izquierda. O lo puedo poner a lo largo del transcurso del partido lo puedo cambiar de posición y meterlo de la tela izquierda. Y un tío que máquina mante con piche mante con sí que era un pedazo de jugador y de polivalente. Pero que este tío jugó a 122 partidos de la tela izquierda. Lo hará mejor, lo hará peor, pero experiencia en el puesto tiene. No es un parche de la tela izquierda. Por estatura un 84 lo normal es que sea central. A mí me gustaría que si va a venir un central ya marca un poquito la diferencia de altura. A mí centrales de unos 84 ya hemos tenido la temporada pasada y los centros laterales no lo marca solamente la estatura defender bien un centro. Pero yo pido por favor un central alto. Yo lo pido. Un largo. Un largo. Un arventoso. ¿Cuánto me dio arventoso? A mí ahora me parece muy largo y a lo mejor me dio unos 84 a mí. Hostia, y Alcalá, tío. Alcalá y Pedro Alcalá también. Era de la de 1,26 media Pedro Alcalá. Pero ahí eso ya era demasiado alto porque de aquí a las piernas le costaba llevar al pobre un poco más. Alventosa 1,93 solo 3 centímetros menos. Ya decía yo, me acordaba yo gente alta. Porque no se me escuche solo decir cositas así como medio gala de Claudez y me gustaría destacar una cosa que tiene positivo su fichaje. Y es un tío que se incorpora bien en lo que es el tema de los balones parados. Suele tener gol en lo que es el remato de los córneres. Entonces, en una categoría tan igualada como lo que es la hypermotion o la hipertensión sí que es cierto que te hace falta tíos que a lo mejor sean titulados o no, pero cuando estén en los minutos decisivos que si tú vas a tener un córner o vas a tener una farsa que sea un tío que te puede rematar y hacerte un gol. Porque es que muchos partidos lo hemos visto al final son 1-0 0-0 y demás. Entonces, esos detallitos de futbolistas que tienen ese don es importante tenerlo de tu favor. Pues sí. Pues sí, pues sí. Veremos cómo primero en qué situación acaba estando Antonio Glauder dentro de la plantilla. Eso es lo primero. Y bueno, veremos también cómo se va desarrollando este mercado de fichajes que yo no soy de los que piensan que el que ha ido vaya a hacer 11 incorporaciones. Yo no pienso que el que ha ido vaya a hacer una plantilla entera nueva. Ni un 11 entero nueva. A mí me cuesta mucho verlo. Entonces... ¿Pero que va a tener que hacerlo, Alberto? Es que yo creo que sí. Pero una cosa es que tenga que hacerlo y otra cosa es que lo haga. Porque ahí están los años de primera que tenía que hacerlo y no lo hizo. Entonces ya con esa base la experiencia me dice que no sé si pensar, si de verdad creerme que lo vaya a hacer. Lo tiene que hacer pero también tiene que darle su momento a esa gente que ha estado cedida o esa gente que ha tenido tu primera red en el Zaluqueño cedido que ahora vuelven y demás. incluso darle su momento en la temporada porque si tú cuando tienes que hacer muchos fichajes alguno te vale pues te lo va a quedar. Veremos a ver cómo se está dando. Otra de las cosas velo, si te pregunto a ti que lo conoces es que hace también bueno, estábamos ya en directo cuando la cuenta solo fichajes 1, 2, 3 ha lanzado que el que ahí está muy cerca de conseguir el fichaje es de Javi Ontivero un Ontivero que pasó por Osasuna entonces te pregunto a ti el primero que te parecería su incorporación en caso de darse. Sentimentos encontrados con Ontivero un Ontivero centrado en lo que es jugar fútbol en que las cosas bien y con la calidad que él tiene en la bota me parece un fichajazo el problema de Ontivero es que si estaba con 26 años jugándole Villarreal no es casualidad Ontivero es un tío que se va a Villarreal porque Villarreal hace una inversión en él apuesta fuerte yo he recordado que pagó 9 millones de euros pues tenía cositas un tío desequilibrante tiene buena piel y demás pero dicen las malas lenguas que muy centrado no está que tiene la cabeza en otras cosas entonces si se centra me parece bien pero y si no se centra entonces ahí está la cosa que puede ser un tío importante sí pero que ilusiones no ilusiones poco yo estoy en la misma línea según la cuenta eso son 900.000 euros lo que se le ofrece al futbolista claro es que esto si fuera el fútbol manager te digo aceptar ¿sabes? si fuera el FIFA si fuera Rudagoni jugando en el modo carrera te digo aceptar pero claro el meme de qué hace un tibero en el Villarreal es el mítico meme era pregunta retórica claro qué hace un tibero en el Villarreal es un fichaje muy incógnita es una incógnita total si ese futbolista viene con la cabeza bien amueblada con ganas y saca su máximo potencial está claro que es futbolista top de segunda división si no pues es un problema para el Cádiz va a tener un problema la temporada pasada que acaba de terminar disputa 38 encuentros mete 9 ahí está mete 9 goles y da 5 asistencias también se lleva 15 tarjetas amarillas y también dentro de un contexto en un equipo que no tiene las exigencias como es el Villarreal de hecho de hecho ha descendido exactamente no tiene esas exigencias pero él por la edad entiendo yo que tendría que ser uno de esos líderes entiendo yo llamado a destacar y llamado a destacar y así lo dan los números yo creo que un equipo que quiera ascender forzosamente necesita regularidad es imposible que un equipo que no tenga regularidad ascienda entonces fichar de Don Tibero a mí me preocupa en esa línea hacia un futbolista que yo creo que como bien habéis dicho los dos pues es capaz de destacar muchísimo en segunda división y a lo mejor después de destacar haciendo un gran partido a lo mejor al siguiente no hace absolutamente nada o sea lleva dos o tres partidos sin hacer absolutamente nada entonces pero es que es un tío que tiene 26 años que sí que sí que es joven es joven técnicamente creo que es va a ser un año más esté en el equipo que esté de lo mejor de la categoría seguro pero hay que ver si es regular o no porque es lo que está diciendo también Javi es decir de ser cierta la información que da Solo Fichajes estamos hablando de un tío que si eso es verdad cobraría 900.000 euros es decir no un sueldo pequeño precisamente para el Cádiz entonces a un tío que cobra eso o te da puntos que te mantengan en la categoría como hizo Bongonda o te asciende con goles en momentos importantes o tiene que ser un tío que da un rendimiento desde el día uno hay una cosa que está diciendo Mario por el chat que sí me parece interesante y dice que sería una buena forma de evaluar la capacidad de Paco de meter en vereda a un jugador hablamos con Miquel Ame Vallecillo en el tema relacionado al tema de Paco y demás que una de las cosas de la metodología de Paco es que le gusta sentarse con los jugadores le pone vídeo suyo le pregunta además a ti que te parece y tal que tiene en cuenta la opinión del jugador pero además de darle consejo y demás entonces por el tipo de entrenador que es Paco López y me encaja que sería un tío que le podría venir bien a lo que es la carrera de Antivero pero es que hace falta también que el jugador pongo a decir que te desentra de más entonces no vamos a siempre pensar que todo va a ir mal habrá que ser positivo en la vida porque vamos a pensar que va a ir siempre mal pues escuchar con una llave métete dentro de un armario y encierra y no salga porque tienes que apostar y yo creo que es un tío que si te sale bien es un tío que le puede hacer ganar el Cádiz de Merito y que el primero que debe estar esperando una oportunidad de gorda es él es decir es que él sabe que acaba de salir del Villarreal y que viene de hacer una temporada que por números es muy buena o es buena para él en lo personal no así en lo colectivo entonces seguramente él también tiene que estar mentalmente esperando y decir ahora es cuando yo tengo que dar dos de pecho en la siguiente claro es que eso te va a decir Alberto es que ahora el equipo al que se vaya Javi Ontiveros es su apuesta para volver a primera división y quién sabe si venderse la otra vez Villarreal que su nombre vuelva a estar en la palestra del fútbol de los equipos importantes de segunda división o de primera división alguno que otro sí sí pero es una oportunidad para Ontiveros después de estar en el Villarreal B y toda la temporada esta con un descenso además y todo es su oportunidad de oro o sea el equipo que Ontiveros elija espero que sea porque le ofrezcan un proyecto y tal y él vea que es factible volver a primera división porque yo pienso que este año Ontiveros pensaba que por muy bien que lo hicieran en el Villarreal B no creo yo que lo llame un equipo de primera división me te paga y te doy lo que tú pidas si viene va a cobrar lo mínimo ha tenido un oferta muy importante del grupo Pachuca que se la ha retirado porque no le ha contestado en el plazo que le habían puesto entonces el grupo Pachuca que es el dueño de Oviedo y además de otros conglomerados del club es el que supuestamente está interesado en pagar los 10 millones de la cláusula de Gris Ramos que sabrá que verlo pero no es un club que tenga problemas económicos así que tampoco me extrañaría que la oferta que le pudieran hacer sea incluso superior a esos 900.000 euros que le va a pagar el Cádiz pero a lo mejor piensa que no vale pagar más o sea que no vale no vale la pena pagar un millón de euros claro es que también hay que ver eso entonces yo lo que pienso es que si Ontivero elige el Cádiz por ejemplo es porque él piensa que es su oportunidad para el año que viene tener contrato en primera división ya sea con el Cádiz o con otro equipo así como yo lo veo el verano va a ser muy largo si lo es para el Cádiz siempre este verano yo creo que va a ser especialmente largo y veremos como se van dando los compases del mercado pero si es verdad que a mí a título personal de momento en lo deportivo únicamente en lo deportivo a mí no me está disgustando lo que está haciendo el equipo tanto con la llegada de Paco López como con este primer fichaje como digo dependiendo del contexto veremos a ver cómo se va dando y estaremos aquí para contarlo como siempre sí al final Alberto para mí una primera fotografía de por dónde puede tirar la temporada va a ser el primer día del entrenamiento exacto es donde supuestamente el club dice que quiere tener ya lo que es la base conformada y me parece totalmente lógico y normal cuando antes eso normalmente se suele decir y obviamente luego puede sufrir modificaciones pero si es verdad que el primer día pretemporada los jugadores que se visten y entrenan ese primer día pues ya son los futbolistas hay que decir una cosa el futbolista que tiene pendiente fichar por otro equipo no se quiere arriesgar a entrenar con el equipo donde está por miedo a una lesión y adiós al acuerdo entonces yo siempre digo que los jugadores que se visten y están entrenando una pretemporada tienen muchísimas posibilidades de seguir en ese equipo por lo que te digo porque si estás entrenando tú lo ves que va al choque que va a atar que mete la pierna que no sé qué ese equipo ese jugador quiere seguir ahí el que no ya tengo molestias no va tanto entonces por eso para mí el primer día de entrenamiento ya es una primera radiografía obviamente hay jugadores que tienen que estar ahí porque tienen que estar que vuelven de sesión que tal pero los jugadores que siguen de la temporada pasada y te los ven esa fotografía ya por ahí puedes ver un poquito por dónde va a tirar el club yo tengo muchas ganas ya tengo ganas siempre me gusta ese primer día siempre me gusta ver la ropa nueva de entrenamiento caritas nuevas ese día está guay como el día de reyes de los aficionados al fútbol pues sí Pago Lombre acercándose a los niños en plan hola venid claro veo un nuevo entrenador además la imagen de un nuevo entrenador dándole así con el dándole vuelta con el silbato con el silbato que clásico con el cronómetro con el cronómetro con el crono tal hola buenas tardes venga señores aquí está el prepa para jugar necesitáis un mínimo de grasa un máximo de grasa está guay esos primeros días de entrenamiento lo que yo quería decir sobre todo esto es que yo espero que tanto Glauder como si viene un tibero como si viene Venganito sea con el ok de Paco López eso es lo más importante esto para mí siempre es lo más importante porque a lo mejor si estuviera lo mismo es imposible pero si estuviera aquí en otro cuadradito Paco López nosotros hablamos sobre Glauder y a lo mejor Paco López pues coge y te dice pues mira pues yo realmente quería este tipo de futbolistas porque nosotros con nuestro estilo de juego pues necesitamos un futbolista que cubra aquí que llegue aquí a lo mejor tiene un buen desplazamiento de balón necesitamos un central zurdo para cuando nuestro jugador este salga aquí este vaya y ahora tú te quedas vale pues perfecto pues perfecto ahora si ha sido un fichaje ya estaba cerrado desde antes de hablar con Paco López y Paco López el primer día hola mister yo soy el nuevo y bueno vale guay a ver dónde te pongo ¿sabes? a mí no me gusta los centrales de un 84 zurdo yo qué sé claro entonces por eso espero que todo haya sido con el ok de Paco López con el consentimiento de Paco López y que los futbolistas que vayan a venir cuenten con el beneplazito de Paco López ahora había un di Vito que creo que te quiere decir algo y ahora doy yo un dato yo lo único que quiero pensar que cuando tienes que hacer una reconstrucción tan gorda la plantilla es porque el entrenador sabe qué es lo que va a venir y y tiene el ok a lo que es la operación porque ocupar una ficha con un jugador que no cuente al final es un pará porque te van a preferir poner Antón Canterano entonces yo creo que el Cádiz no está en esa posición si al Cádiz se le va a exigir aunque el Cádiz se diga que todos sabemos la exigencia que va a tener el equipo de Brackei día a día el Cádiz está señalado ahí por lo que tiene que ir y poquito a poco pero para eso hay que ir con unos miembros y tiene que haber un equilibrio entre titulares suplentes gente que se compita el puesto y demás pero que tienen que tener el ok del cuerpo técnico pues sí pues con eso vamos a terminar ah no no que Javi quiere decir una cosa más es verdad un datillo voy a tirar un dato según Transferman Glauder forma parte de la agencia de representación Ego asesores Ego con dos G me han dado mirar por mirar me han dado por mirar que jugadores hay y tienen a Pera Milla a Aguera Ketchi Eneko Haurigi Jesús y más Eneko Haurigi y Jesús y más Jesús y más y luego Jesús y más y veo aquí también antevista también otro Kikín que es de Cádiz Mirantilla también por lo que sea a que eche por ejemplo que acaba el contrato con el Eibar y y hasta el rumbo por ahí de que de que ola que hay que le han llamado también le ha llamado Cordero Marzaragosa entonces no sé quién le dice si a lo mejor esta operación puede ser porque porque la oferta es un dos por uno es verdad que en algún no sé quién lo comentó pero algo de eso se ha leído por Twitter por Twitter no hay que ya luego es otra cosa desde luego yo a que era que eche ya yo creo que ya era que eche ya es suficiente como aficionado es suficiente está bien dos buenas etapas la primera fue espectacular y tal pero ya yo creo que hay que mirar hacia otro lado ya exactamente pues nada ha sido un placer estar con ustedes aquí en este maravilloso vídeo la semana que viene lo dicho porque estamos grabando esto en domingo os esperamos a todos en la plataforma morada y luego por supuesto estará volcado también en YouTube porque anunciaremos un sorteito muy guapo y aunque no lo hayamos anunciado podéis ya empezar a suscribirse esas cosas porque para el sorteito va a ver que está suscribiendo exacto exactamente y nada señores aquí en la cajita de comentarios tanto en iVox como aquí en YouTube podéis poner lo que queráis tanto el fichaje de Glauder como ese posible fichaje de Javi y nada darle a like suscríbete si no te has suscrito y Javi despide el programa señores suscribirse porque aunque no sepáis de qué va el sorteo vais a querer ganarlo yo os puedo asegurar que aunque no sabéis ahora mismo no tenéis ni idea vais a querer ganar sí o sí o sea porque no hay nada mejor que es algo gratis exactamente y ya no ya no es que sea algo gratis es que lo que se va a sortear en este canal es historia de Twitch historia de Twitch historia de esta plataforma no lo ha hecho nadie lo que vamos haciendo no lo ha hecho nadie no, no, no nadie, nadie nadie, nadie pues nada señores nos vemos en el próximo vídeo es un verdadero placer chao, chao, chao chao, chao 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 Gracias.